Al ver tus ojos, siento esa complicidad que nadie sabe. Siento tu piel y tus besos que alguna vez me diste. Hoy quiero de vuelta todo, todo tu ser, todo tu cariño, tus besos, tus dulces abrazos. Así es, y así será mi amor, porque confío que cuando hay amor, todo es posible. Bienvenidos corazones unidos y apasionados al canal Amor Amor. Terrible oración para unión amorosa hasta convertirla en inseparable. Si anhelas que tu relación se mantenga firme, contra viento y marea, has llegado al lugar indicado. Un encantamiento que puedes realizar con sencillez, pero con gran poder. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, dar me gusta y compartir este video. Este ritual, realizado a lo largo de tres noches, sellará tu amor bajo el manto de la oscuridad como testigo. Empecemos. Necesitarás una vela blanca para simbolizar la pureza del amor, una fotografía de ambos y una cinta roja para simbolizar la unión. Realiza este hechizo durante tres noches consecutivas. Oh noche testigo, en tu manto me envuelvo. En esta oscuridad sagrada, un hechizo yo desarrollo. Que esta vela ilumine el camino de nuestro amor inquebrantable. Que su luz sea guía en nuestro viaje interminable. Primera noche, con esta foto nos uno, con la cinta roja, nuestro destino, pronuncio. Que nombre de tu pareja. Y yo, juntos estemos, siempre a la par. En alegrías y tristezas, en la salud y en el pesar. Segunda noche. Al firmamento elevo este deseo. Que ni la distancia ni el tiempo sean nuestro judeo. Que esta unión se fortalezca con cada luna, cada estrella. Que nuestro amor sea una historia eterna y bella. Tercera noche. Sello este encantamiento. Que nuestro amor sea libre de todo tormento. Que esta unión se vuelva más fuerte que el acero. Que... Nombre de tu pareja. Y yo, seamos uno, sin miedo. Que la brujería inseparable nos envuelva. Que en la vida y más allá, nuestra alma se conserva. Esta oración yo ofrezco con amor y fe. Que así sea. Y así se mantenga. Por siempre. Y en cada amanecer. Que esta brujería inseparable actúe como un lazo eterno. Uniendo nuestros corazones en un amor firme y tierno. Que cada día que pase, nuestro amor se fortalezca más y más. Superando cualquier obstáculo. Cualquier adversidad. Que vendrá. Con cada palabra de este hechizo, una promesa se renueva. Que... Nombre de tu pareja. Y yo, seamos refugio, pasión en cada prueba. Que el amor que compartimos sea un faro en la oscuridad. Un hogar cálido y seguro. Lleno de felicidad. En esta unión, que la confianza y la comprensión sean siempre la base. Que en cada gesto, en cada palabra, el cariño y el respeto se hagan enlace. Que este hechizo, que este hechizo nos proteja de envidia y de malicia. Que nuestro amor sea una fortaleza. Una perenne del amor, que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Nuestro compromiso se mantenga. Nuestro compromiso se mantenga firme, con certeza. Que nombre de tu pareja. Y yo, nos apoyemos, nos cuidemos, siempre unidos. En este camino de la vida, juntos, venciendo todos los ruidos. Con el cierre de este poderoso ritual, has creado un vínculo de amor eterno y firme. La constancia y la fe en tus palabras son la clave para que este hechizo prospere. Recuerda, el verdadero amor se nutre y se cuida día a día. Comparte tus experiencias y cómo este hechizo ha fortalecido tu relación en los comentarios. Sigue con nosotros en Amor Amor para más magia y secretos del corazón. Y ahora, repetiremos la oración para que este hechizo reverbere aún más poderosamente en ti y en tu ser amado. Comencemos. Oh noche testigo, en tu manto me envuelvo. En esta oscuridad sagrada, un hechizo yo desarrollo. Que esta vela ilumine el camino de nuestro amor inquebrantable. Que su luz sea guía en nuestro viaje interminable. Primera noche. Con esta foto nos uno. Con la cinta roja. Nuestro destino. Pronuncio. Que. Nombre de tu pareja. Y yo, juntos estemos, siempre a la par, en alegrías y tristezas, en la salud y en el pesar. Segunda noche. Al firmamento elevo este deseo. Que ni la distancia ni el tiempo sean nuestro judeo. Que esta unión se fortalezca con cada luna, cada estrella. Que nuestro amor sea una historia eterna y bella. Tercera noche. Sello este encantamiento. Que nuestro amor sea libre de todo tormento. Que esta unión se vuelva más fuerte que el acero. Que. Nombre de tu pareja. Y yo, seamos uno, sin miedo. Que la brujería inseparable nos envuelva. Que en la vida y más allá, nuestra alma se conserva. Esta oración yo ofrezco con amor y fe. Que así sea. Y así se mantenga. Por siempre. Y en cada amanecer. Que esta brujería inseparable actúe como un lazo eterno. Uniendo nuestros corazones en un amor firme y tierno. Que cada día que pase, nuestro amor se fortalezca más y más. Superando cualquier obstáculo. Cualquier adversidad. Que vendrá. Con cada palabra de este hechizo, una promesa se renueva. Que. Nombre de tu pareja. Y yo, seamos refugio, pasión en cada prueba. Que el amor que compartimos sea un faro en la oscuridad. Un hogar cálido y seguro. Lleno de felicidad. En esta unión, que la confianza y la comprensión sean siempre la base. Que en cada gesto, en cada palabra, el cariño y el respeto se hagan enlace. Que este hechizo, que este hechizo nos proteja de envidia y de malicia. Que nuestro amor sea una fortaleza. Una perenne del amor, que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, nuestro compromiso se mantenga firme. Y yo, con certeza, que el nombre de tu pareja y yo, nos apoyemos, nos cuidemos, siempre unidos. En este camino de la vida, juntos, venciendo todos los ruidos. Con el cierre de este poderoso ritual, has creado un vínculo de amor eterno y firme. La constancia y la fe en tus palabras son la clave para que este hechizo prospere. Recuerda, el verdadero amor se nutre y se cuida día a día. Comparte tus experiencias y cómo este hechizo ha fortalecido tu relación en los comentarios. Sigue con nosotros en Amor Amor, para más magia y secretos del corazón. Amor Amor Amor, para más magia y secretos del corazón.